Justo al lado de la carretera, podemos ver el trabajo de los bomberos que están tratando de apagar el fuego, pero alrededor de 10 carros de bomberos, más de 15 ambulancias que están trasladando a los lesionados. México Pachuca permanece cerrada todavía. Podemos ver en las imágenes que están trabajando los bomberos. Al parecer hay por lo menos dos personas que sí perdieron la vida, al menos dos personas. Nos informan también los directores, los directivos del cuerpo de bomberos que están laborando en la zona que aún no han podido entrar a todas las casas que resultaron afectadas, por lo que es muy probable que haya más víctimas.